Estamos en este momento recibiendo en el estudio a la maestra Silvia Luna Rodríguez, candidata a senadora por Nueva Alianza. Qué bueno encontrarla en el camino, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Cristina, muchas gracias por recibirnos y por permitirnos llegar al auditorio que tiene amplia difusión en este canal y este programa. Y bueno, a lo mejor iniciamos platicando o pidiéndole que nos comente cómo se siente como candidata a senadora por Nueva Alianza con el tiempo tan cerca ya de las elecciones federales. Me siento bien, hice la tarea, recorrí todo el Estado, llegué a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que nos hizo posible en el tiempo. Creo haber promovido la participación de los ciudadanos, el interés de que participen, de que hagan de la determinación del primero de julio una definición de país con su voto. De acuerdo a lo que vivió usted en estos recorridos, en este acercamiento a la gente, a las familias en las zonas rurales, etc. Me imagino que hubo muchas satisfacciones, que vio muchas necesidades, que hay muchos retos. ¿Cuál sería la prioridad o las prioridades, los puntos más importantes para usted? Para mí fue fundamental recorrer, saludar, escuchar. No solamente que me escucharan la visión de país que yo les propongo, sino escucharlos y encontrar enormes coincidencias con lo que propone Nueva Alianza. Que el Estado mexicano fije una ruta, un proyecto consensuado con todos los actores políticos que podamos incidir en tres áreas estratégicas para el desarrollo. La educación, la salud y el empleo. Indudablemente las personas insisten porque es precaria su situación en el empleo. Pero es también impresionante encontrar que desde la comunidad más pequeñita y alejada de Aguascalientes hasta las zonas urbanas, todos insisten en que es la educación la mejor inversión. Pero además yo encontré en la vida cotidiana que la escuela es el motor de cada comunidad, de cada cachito de nuestro Estado. Y eso nos alienta porque nos llevamos la enseñanza plena de que si México, como Estado, hace lo que cada familia hace cada día, verdaderamente podríamos hablar de que estamos en la ruta del desarrollo, de la competitividad, del empleo digno y del salario digno para cada uno de los mexicanos. Y eso que hacen y eso que luchan, sin duda es un ejemplo para el resto, como usted lo dice. Por último, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué votar por Silvia Luna? Yo le diría a la ciudadanía de Aguascalientes, por congruencia, porque creo que si nos comparan con los demás candidatos, con los demás partidos, siendo un partido joven, Nueva Alianza tiene seis años de vida y yo puedo decirles que hay huella de lo que hemos hecho. Primero decirle a la ciudadanía que en esa congruencia yo fui diputada de la 60 legislatura y me llevé como tarea, impulsar el desarrollo educativo de Aguascalientes. Por eso gestioné un tecnológico, el tercero en la vida de la entidad, gestioné recursos para que llegaran 10 bachilleratos, gestioné recursos para aprobar el modelo de escuelas de tiempo completo en la entidad y lo más importante, yo me siento muy orgulloso de una iniciativa que hoy es ley, la obligatoriedad y gratuidad del bachillerato. Yo a eso le llamo congruencia y le apuesto a que la ciudadanía nos compare y elija bien. Muy bien, muchas gracias por visitarnos, por estar aquí con nosotros y por permitirnos conocerla más. Gracias. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos a una pausa, volvemos. Gracias.